Y ya estoy harto que te portes como una niña malcriada y que seas grosera con tu mamá. Ahora todo está más enredado que antes. ¿Quién es esa mujer que se relacionó con Damián en el salón de belleza? ¿En qué estaba metido mi hijo? Si conoces a alguien que nos pueda dar información de la amiga de Damián, ayúdame. Porque si lo que dicen de ella es cierto, puede tener antecedentes penales. Y ahí podríamos encontrar algo. Te prometo que voy a buscar entre mis contactos. Pero tú sabes que estos procesos a veces llevan mucho tiempo. Tal vez no encuentro nada. Sí, lo entiendo. Pero alguien tiene que saber de ella. Carmina también está averiguando con unas amigas, la Zuribe. Carlos, entre todos, tenemos que encontrar a esa estilista. Y al final ella retiró la denuncia. Llegó a un acuerdo por fuera con su marido. Yo le insistí que debíamos seguir con el proceso, pero la señora Andrea ya no quiso y ya no pude hacer nada para ayudarla. Recuerdo que me dijiste que tú la conociste porque trabajaba en tu bufete o algo así, ¿no? Sí, era parte de la empresa que nos ayuda con el mantenimiento. Cuando le insistí que debíamos seguir con la demanda, cambió de abogado y ya no supe nada de ella ni de su marido. Sabes, espero que Julieta ya esté mejor. Me quedé con el pendiente, la vi triste, alterada, por el tema del consultorio. Tienes que entender que la consientes demasiado. Por más que la tentación de complacerla sea enorme, aquí lo importante no es lo que te haga sentir bien a ti, sino lo que sea mejor para ella. Te agradezco muchísimo que me des esos consejos. Sabes, yo solamente quiero ser un buen padre para ella, compensarla por todo el tiempo que no estuve a su lado. De lo que sí estoy completamente convencido es de la maravillosa madre que ha sido con nuestra hija. De verdad te lo digo. Oye, ¿por qué no aceptaste mis solicitudes de amistad? ¿Cuáles? En las redes. ¿Me mandaste? No, no las vi. Ay, Paloma, es que casi no uso mis cuentas. O sea, son muy aburridas, no como las tuyas. Las tuyas se ven padrísimas. ¿Cómo? O sea, ¿me estoqueaste? Bueno, eso significa que sí te interesa. Te estoqué un poquito, sí, les eché un ojo. Oye, cambiando de tema, yo creo que tenemos que cuidarnos muchísimo. Aquí en la oficina, siento que Obregón ya sospecha algo. Además, hay que evitarnos chismes. Estamos juntos, somos pareja, pero también trabajamos. Bueno, o sea, sí lo entiendo. Lo que no me checa es por qué vas a dejar la empresa. Pues porque mi trabajo original era hacer la consultoría, no quitarte tu chamba. Bueno, pero eso ya pasó, ya está olvidado. Sí, sí, pero yo no lo he olvidado. O sea, yo entrego la campaña de Biogenelab, hago el reporte completo y me voy. ¿Y a dónde te vas? Pues de la empresa. Pero no de tu vida. Eso nunca. Ah, bueno. Ok. Ok. Ya. Ya. Dame otro, todavía no viene. Ya. Con permiso. Hasta luego. Con que tarde. Ay, criatura. Mira cómo vienes toda apachurrada. ¿Qué tienes? Es que, digo, no. Es la presión de mis estudios. Eso es todo. Mira, cuando yo estudiaba me presionaba mucho, pero con el tiempo aprendí que hay que llevar todo con más calma. Con más calma. Oye, por cierto, cuando llegue el fin de mes vemos lo del pago de la colegiatura, ¿sí? Ay, señora, muchas gracias. ¿Qué agradeces? Estoy segura que pronto vas a superarlo de tus calificaciones. Vas a ver que sí. Ojalá. Pero yo digo que antes de cambiarnos de local deberíamos hacer un inventario, ¿no crees? Ay, ay, sí, muy buena idea. Oye, solamente déjame preguntarle a Enrique cuánto tarda en conseguir el permiso de uso de suelo y en hacerle los arreglos a su casa para que tengamos un local. Sí. Aparte, tengo que hacer cuentas para saber cuánto debo todavía. Bueno, entonces déjame ir por la libreta para ir haciendo el inventario. Sí, claro. ¿Qué onda? Soy Axel. Le dije a Quiero que para qué quiere ir conmigo al concierto si me dejó mega plantada en mis quince. No, sí quiero que venga. Solo me estoy haciendo la del rogar. ¿Y qué te contestó? Que sí va, pero que si uno de los dos nos dejamos plantados tendremos que cumplir un reto megatrend. Va, reto aceptado. Aunque seguro no vas al concierto y te gano. Es un trato, niña. Aunque el yo lo que quiero es conocer tu sonrisa en persona. Tú sabes que yo soy fan número uno, que voy a ir a Corea y voy a conocer a mis mega idols. ¿Qué tiene de malo que me muera por conocirlos? Nada, si no tiene nada de malo ni la música ni el grupo. Aquí el problema es que tú quieres decidir como si ya fueras una adulta y no es así, Julieta. Ni siquiera has pedido permiso para ir a ese concierto. Bueno, ni siquiera sabemos quién es el tal Quiero. Ni tú lo conoces. Yo tengo como amigo en mis redes. Hasta se los enseñé. Le dan like a todos mis posts. Eso lo hace súper confiable. Claro que no, Julieta. Eso no es suficiente. ¿Tú sabes cuánta gente con malas intenciones se esconde detrás de un perfil falso para atraer a adolescentes como tú? Y otra vez con el mismo Choro. ¡Ya! ¿Por qué no es Choro? Es la realidad. Ya, ni al caso. Ni siquiera voy a ir sola. Invité a algunas amigas. Luego eso. ¿Por qué comprometes a tu papá para que compre todas las entradas? Eso no se hace, Julieta. Papá, ayúdame. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice tu mamá. ¿Es en serio que te vas a poner de su lado? A ver si así te pela. Ni creas que por eso te va a pelar. ¡Ya cállate! Te he cumplido cada uno de tus caprichos. Y te he consentido en todo lo que se te ha dado la gana. Y ya estoy harto que te portes como una niña malcriada y que seas grosera con tu mamá. No es justo que le hables en ese tono cuando ella se ha desvivido por darte una mejor vida. Y tú ni siquiera lo agradeces. Y no vas a ir a ese concierto y se acabó. Y ni se te ocurra volverme a hablar así porque a mí me vas a respetar y a tu mamá también. ¿Entendiste? Gracias por apoyarme. No, no me de las gracias. Como padres tenemos que estar unidos y hacer un frente común. Y no por nosotros, sino por el bien de nuestra hija. Estoy de acuerdo. Qué bueno que estás intentando ser un buen padre para Julieta. ¿Llegamos? Sí. La entrego sana y salva a las puertas de su palacio, señorita. Y pensar que solo el Parque Calles no se para. Pues sí, pero si lo ves de esta manera, compartimos el canto de los pájaros que viven en los árboles del parque y el grito del señor de los tamales oaxaqueños. Bueno, y también del señor de la basura. Y del señor de los fierros viejos. No, pues nos unen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Te digo un secreto? ¿Qué? Me encanta asomarme a la ventana de mi departamento y pensar que del otro lado del parque estás tú. La mujer que ilumina todos mis días. ¿Vamos al cine? ¿Podemos ir al cine el fin de semana y después cenamos? Ah, pues sí, me parece un plan perfecto. Y así nos relajamos después del viernes fatal que nos espera con todo ese asunto del lanzamiento del teaser en las redes y luego el sábado vamos a estar midiendo los impactos. Ya sé, nos esperan unos días muy complicados. Oye, ¿tú qué acostumbras a hacer los fines de semana? Pues trabajar. O sea, redactar análisis, procesos, no sé, diagramas, ir al súper, merceries. No, bueno, yo me refiero a antes, cuando tenías novia. Nada. Antes de ti no hacía nada. Ah. Bueno. Me voy. Te mando un mensaje cuando llegue. Sí. Ok. Bye. Sí, bien.